Quindipote de la Cua Bureíba Hay pose que van de potes curú Tata de tunda, veis, ay, no, a topi, seje, vi, coseñé porcú Quindipote de la Cua Bureíba Hay pose que van de potes curú Tata de tunda, veis, ay, no, a topi, seje, vi, coseñé porcú Vamos a irmeja, pendele, que saco, baja, seje, vi, coseñé porcú Se coja el gina, pendele, ay, fue, te va, bella, encantadora, Quindipote Se coja el gina, pendele, ay, fue, te va, bella, encantadora, Quindipote 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 Y ante más se ve un guaje pe a la agua es a quindipotr De coja de gina bella encantadora Y en boye guapa bataba quindip Y ante más se ve un guaje pe a la agua es a quindipotr Mamo y meja pendele que saco baja Se quebrantaba penembo laicu Se coja de gina pendele aicu este va Bella encantadora quindipotr Se coja de gina pendele aicu este va Bella encantadora quindipotr